Segundo bloque de 30 denarios y en esta oportunidad tenemos la presencia del referente de la ex empresa Gannor, hoy Naturgy. Nos referimos a Matías Luchesi, le damos la bienvenida. Muchas gracias Matías por estar presente. Muchas gracias a vos por la invitación Marcos. Bueno, para hablar de un servicio esencial, de un servicio que es fundamental dentro de lo que es el desarrollo de cualquier comunidad y que mejor que vos que podamos comenzar con esta transición, el cambio de la marca de Gannor a Naturgy. Así es, bueno, un poco contarle a la gente porque esto es muy reciente, esta semana. Nosotros veníamos en un proceso de transición desde hace aproximadamente unos 5 años. Habíamos pasado a ser una empresa del grupo Naturgy y esta semana se confirmó este cambio de marca, digamosle así. Con lo cual, bueno, esto no es solamente un cambio del cartel, sino una integración a una empresa multinacional que tiene presencia en más de 20 países y hoy en la Argentina tenemos tres regiones. Naturgy y Nova, que somos lo que éramos Gannor. ¿Qué las compone? Jujuy, Salta. Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. En Buenos Aires Norte está la central de Naturgy Argentina y tenemos otras regiones que es de distribución eléctrica. Energía San Juan era anteriormente, hoy es Naturgy SJ. Bueno, hoy somos parte de esta empresa y bueno, con muchas expectativas, con muchas ganas de presentar cambios, innovaciones y lograr ser líderes en la materia de energía en la Argentina. Bueno, seguramente que sí, porque hemos tenido la posibilidad de hablar y de comunicarnos con algunos referentes en orden regional y nacional y el pensamiento, la visión estratégica y la planificación que hay del servicio se va a ir plasmando en nuestra comunidad y a propósito de ello, han comenzado con una campaña de monóxido. Así es, sí, como todos los años y en esta época principalmente con la llegada del frío, sumamente importante la campaña de monóxido para evitar accidentes, que todos los años escuchamos que hay accidentes por monóxido de carbón, un gas que es tóxico llegando a ser mortal. Bueno, por eso siempre damos las mismas recomendaciones. Por ahí suena cansador, pero para nosotros la prioridad es la seguridad. Tenemos como premisa que todos los accidentes son evitables, entonces estas campañas ayudan a recordar que tienen que ver que las llamas de los artefactos sean de color azul, si tienen color naranja o amarillo, tienen que limpiarse los artefactos, buscar siempre personal idóneo, un gasista matriculado que revise las instalaciones. Hay que tener ventilados los ambientes, ver que las rejillas de ventilación no estén tapadas, obstruidas. Bueno, y en nuestra página, en www.naturcy.com.ar, pueden ver todas las sugerencias. Bueno, qué importante que esté este mensaje, ¿no? Porque llegan las bajas temperaturas, se hacen sentir y la gente empieza también a consumir, no muchas veces de una manera racional y eficiente el servicio, sino que muchas veces malgastan, ¿no? Fundamental lo que acabas de decir, Marco. Esta es otra campaña paralela que está para todo el año. Si bien es un recurso que la gente lo tiene como muy disponible, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo mucho. Entonces, es fundamental esto que vos decís, tener en cuenta, si uno no va a estar en un ambiente, no tener prendida la calefacción o incluso si uno está, no tenerlo a una temperatura, que uno pueda andar en mangas cortas, en remera, exactamente. El calefón, un calefón que consume bastante. Entonces, regularlo para que la temperatura del agua cuando uno se va a bañar sea la del calefón y no después estar regulando con el agua fría, que eso provoca un gasto innecesario. Cuando uno va a cocinar, usar la hornalla que se adecúa a la olla, porque toda la llama que está por fuera de la olla no aporta calor y es consumo. Y bueno, esto también va a ayudar a reducir la factura que le llega a fin de mes al vecino. Ahora, Matías, lo que he visto de una manera positiva es que se va incorporando mucha tecnología, muchos recursos, que si bien es cierto va a ser un proceso cultural, que la gente se acostumbre a hacer consultas online, ¿no? Ya no va a tener que gastar en colectivo, en tiempo y todas las colas largas que hay para eso. Sí, sí, esto es algo de lo que estamos tendiendo hace varios años ya. Y gracias a Dios, están dando muchos resultados las campañas y la gente se está acostumbrando a recibir factura digital, pagar vía online, hacer consultas vía online. Tenemos disponibles redes sociales, tenemos disponibles teléfonos. Incluso uno puede, a través de la página de NaturGinoa, puede, a través de su usuario, generar consultas, cambios de titularidad, tendemos a eso para evitarle molestia al vecino que tenga que ir hasta las oficinas y demás. De todos modos, seguimos manteniendo nuestra atención presencial. Y en este proceso que estamos transitando también, vamos buscando escuchar al vecino, ver las necesidades y acercarnos más. Esto que decías vos de tener a alguien que lo pueda asesorar. Son todas cuestiones que vamos viendo de nuestros clientes y futuros clientes que se acercan también a hacer consultas para tratar de darle nuevos canales o mejores canales para la atención. Bueno, Matías, podemos reiterar cuáles van a ser los conceptos, las prioridades que los usuarios tienen que tener porque hemos comenzado un otoño bastante fresco de las temperaturas récord que hemos tenido en mayo, que hemos dejado y que ya se viene el invierno. Principalmente hacer las revisiones periódicas de toda la instalación de los artefactos a gas. Y después ver, hay algunos indicadores respecto al tema del monóxido muy claro, que son lo que les comentaba, el tema de la llama que tiene que ser de color azul, el tema del hollín, un artefacto que presenta manchas de hollín, un artefacto que está presentando alguna deficiencia y está haciendo una mala combustión, lo cual es peligroso. Y después respecto al consumo, ah, perdón, el tema de las ventilaciones es fundamental. Las ventilaciones siempre tienen que estar destapadas, no obstruir las ventilaciones. Y como sugerencia en caso de que se presente alguna cuestión con monóxido, que uno pueda detectar que hay alguien que está afectado por esto, el tema de la ventilación o de sacar a la persona del ambiente y que esté al aire libre, eso es la primera medida que hay que tomar. Déjame decirte una cosita más sobre el monóxido que me parece súper importante. No es privativo del gas natural. Total. Cualquier combustión genera monóxido de carbono, cualquier combustión que no es completa, con lo cual calefacciona los ambientes con un horno o con un bracero o con cualquier otro tipo de energía de combustión, es peligroso también. Entonces, bueno, eso es importante para que la gente lo tenga en cuenta. Puede ser fatal. Puede ser fatal, exactamente. Bueno, Matías, muchas gracias por tu tiempo y seguramente en el transcurso del año vamos a tener mensajes que sean importantes de ponerlo a consideración de la opinión pública. Así va a ser, Marco. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa y tras la misma vamos a hablar de la Zafra 2024 del Ingenio de la Esperanza. La pausa.